Hola amigos, les habla Leo y hoy en día vamos a darles o hablar acerca de 10 formas o 10 maneras de la que tú puedes hacer para incrementar los resultados con tu mercadeo digital para tu negocio local en el 2019. Ok, comencemos, pero antes de que comencemos, mi nombre es Leo y si necesitan ayuda con su mercadeo digital y están en el área de el condado de Solano o el área de la Bahía de San Francisco, Sacramento, chequen mi website www.digitaltrack.co. Voy a poner el link ahí en alguna de las, por aquí, por algún lugar, chequenlo. De ahí podrás encontrar información gratis acerca de otros videos que he hecho o análisis gratis. Bueno, comencemos. Entonces, sé que estamos en marzo, pero aún así queda mucho tiempo del año para comenzar a revisar ideas, ¿verdad?, de las que puedes hacer para incrementar tu negocio. El tip número uno que voy a dar o la manera número uno que voy a dar para que puedas mejorar, incrementar tus resultados en el 2019 con tu mercadeo digital es poner al día el contenido de tu sitio web, ¿verdad? Si tú tienes un sitio web que no ha sido mantenido en mucho tiempo o que no lo has chequeado en mucho tiempo, es una buena idea comenzar a revisar, a ver qué cosas pueden necesitar que se pongan al día, ¿verdad? Puede ser que sean precios. Si tienes un menú, si eres el dueño de un restaurante, has chequeado los precios. Hace poco tuve uno de mis clientes o una persona que conozco que tiene un restaurante hace poco. La razón por qué ellos hicieron clientes de mí es porque necesitaban ayuda con el mantenimiento de su website, porque ya los precios que tenían allí del menú no eran lo mismo, ¿verdad? Ya habían aumentado. Entonces, obviamente, los clientes se quejaban de eso, de que los precios se veían de una forma en el website, pero entonces llegaba al restaurante y eran más altos, ¿verdad? Obviamente, eso causa una experiencia mala para el cliente. Has chequeado si algo ha cambiado tu negocio, pero tu website no lo has hecho update, ¿verdad? Quizás puede ser que hay productos, ya no tengas productos o ya no ofrezcas ese tipo de servicios, pero tu website todavía lo dice. O puede ser que haya ofertas en tu website que ya no tienes, pero todavía sigue apareciendo tu website. ¿Qué más? Puede ser teléfonos, direcciones, horarios. ¿Han cambiado tus horarios? ¿Ha pasado algo, verdad, con tu negocio o algo ha ganado premios o ha sido reconocido por alguna organización local? Todo eso, pues, tienes que comunicar al cliente porque, sobre todo clientes que han hecho negocio contigo, es bueno mantenerlos informados. O si no, ¿para qué están en negocio si no es para estar ayudando al cliente? Ok, la forma número dos de mejorar los resultados este año es proveer una gran experiencia al cliente con tu website si tienes uno, ¿verdad? O si no tienes uno, puedes empezar a pensar en poner un website o más presencia acerca de tu negocio online. Por ejemplo, si ya tienes un website, ¿hay alguna forma de asegurarse que sea rápido para bajarse, verdad, para que sea rápido? O sea, del momento que tu cliente va a buscarlo y que vayan a tu website, sobre todo ahora porque mucha gente usa sus teléfonos, ¿verdad? Mucha gente ahora están ahí en el teléfono viendo a ver qué cosas, si necesitan algo, no necesitan ir a la computadora, ¿verdad? Simplemente están viendo la tele o están reparando algo y se les quiebra y necesitan atención rápido de algo. Obviamente ellos van a revisar su teléfono a ver qué servicio o producto pueden ir a comprar que esté cerca. Así que una gran experiencia del cliente es que tu sitio web sea rápido, ¿verdad? Porque muchas personas van a estar en su teléfono y eso obviamente, esa conexión es más lenta que cuando están en la computadora. Así que es importante mantener eso en mente. También es tu website fácil de navegar, ¿verdad? A lo que me refiero con esto es que si cuando uno va a tu website está lleno de menús que lo hacen bien confundido o es bien sencillo entender el proceso de cómo tu cliente puede encontrar la información que necesita, incluso la información para contactarse contigo. El valor en esto, en dar una gran experiencia al cliente con que tu website, ¿verdad? Sea rápido o fácil de entender es que Google ve eso como una forma de que el usuario está teniendo una buena experiencia con tu website. Entonces, la recompensa en ti como dueño de negocio es que la próxima vez que alguien ande buscando servicios o productos similares a los tuyos en tu área, lo que va a pasar es que Google te va a recompensar poniéndote arriba de los resultados cuando una persona ande buscando, ¿verdad? Por productos similares a los tuyos o servicios similares a los tuyos. Obviamente, eso va a atraer más clientes si apareces arriba de los resultados. Así que sigue manteniendo esa buena experiencia al cliente en tu website porque así Google te va a recompensar de esa manera. Ahora, ¿por qué es importante que Google te recompense? Hay millones y millones de búsquedas que la gente hace en el día, las personas hacen en el día, buscando soluciones a su problema y buscando respuestas a sus preguntas. Así que no tomes, no desconsideres Google, ¿verdad? Todavía Google sigue el rey de búsqueda para personas que andan buscando respuestas a sus preguntas o soluciones a sus problemas. Ahora, el tip número tres que les voy a dar es que tomen ventajas de lo que se llama local SEO. A lo que me refiero con esto es que ahora en día muchas personas buscan la conveniencia, ¿verdad? La conveniencia de qué hay cerca de mí. ¿Qué negocio está cerca de mí que puede tener, que puede proveer el servicio que ando buscando o proveer el producto que ando buscando? Así que si yo ando buscando un servicio, un producto, es urgente conseguir lo más conveniente que sea, que sea de cerca de mí, porque obviamente puede ser que sí me atiene más rápido y o es más cerca, menos tiempo para mí para manejar. Entonces, si Google no sabe tu locación, vas a perder mucho en eso. Así que es importante que tomes ventaja de agregar tu locación en verdad en Google o cualquier otro sitio similar en que tu negocio esté listado. Es importante que pongas esa información porque si no, como ese website va a saber a dónde está localizado y qué información proveerle a los clientes. El tip número cuatro es que aproveche eso que se llama Google My Business Profile, el perfil de Google My Business. A lo que me refiero con esto es que Google tiene un servicio gratis que se llama Google My Business, ¿verdad? Puedes hacer tu página de tu negocio, así como por ejemplo Yelp, si lo has usado, uno puede ir a Yelp y poner su página gratis o puede ir a Facebook y abrir su página gratis de Facebook o LinkedIn o Twitter, etc. ¿verdad? Con Google puedes hacer lo mismo y tienes que aprovechar esto sobre todo si eres un negocio local porque aquí es donde puede Google va a ver tu locación y personas que andan buscando servicios similares a los que ofreces o productos, lo que te va a dar es una locación, ¿verdad? Un perfil que va a hacer que la gente sepa en el mapa donde estás localizado que la gente pueda ver información de contacto horario que es lo que haces sin tener que ir a otros lugares como tu sitio u otras páginas, ¿verdad? Entonces, eso es conveniente para el cliente porque inmediatamente el cliente tiene la información ahí que obviamente aumenta la conveniencia, aumenta la oportunidad de que ese cliente te vaya a contactar a ti primero. El tip número 5 es crea una estrategia de cómo manejar tu reputación online. Aunque no lo creas, tu negocio tiene una reputación online porque aunque no quieras o no, la mayoría de negocios van a estar online aún sin tu conocimiento o tu consentimiento. Sin tu conocimiento o sin tu consentimiento. Y la razón por qué es que ya sea que tú hagas algún perfil online, cualquier persona puede ir a hacerlo por ti, ¿verdad? Muchos clientes, sobre todo cuando están enojados con tu negocio, son los que se van a tomar el tiempo y el esfuerzo de ir a crear un perfil tuyo, nada más para poner un mal review. Así que es mejor que tomes control de la situación y que tú vayas a crear tus perfiles. Obviamente no puedes prevenir de que haya malos reviews, pero aún así tú puedes controlar el resto, ¿verdad? Puedes controlar la información de tu negocio que sea correcta, la descripción, fotos, ¿verdad? Cosas así puedes controlar. Ahora, no es solo importante con esta estrategia, no es solo importante pedir a tus clientes que pongan reviews, ¿verdad? Pero también, ¿qué tipo de estrategia o proceso vas a poner en lugar para que responder cuando un cliente deja un review positivo o cuando un cliente deja un review negativo? ¿Tienes un proceso ya como hacer eso? ¿Ya sabes cómo le vas a responder? Todo eso es importante de pensar qué hacer, porque si no, al momento de que esas cosas pasen, no solamente quieres dejarlo al olvido, ¿verdad? La razón por qué, si tú no contestas nada y lo positivo no es lo negativo, la gente va a pensar que no le importa. O que al negocio no le importa lo que la gente esté poniendo. Se da un sentimiento como que no pone atención, ¿verdad? El tip número seis es utiliza lo que se le llama búsqueda orgánica y búsqueda pagada y combínalos o trata de trabajar juntos con ellos. Y la razón por qué, búsqueda orgánica puede tomar tiempo, ¿ok? Sobre todo dependiendo del tipo de palabra que estás tratando de poner en una posición alta en los resultados de, por ejemplo, de Google, que sea relacionada con tu negocio. Esto puede tomar tiempo, pero si haces, si tomas el servicio de búsqueda pagada, tú puedes, tú, el tipo de palabra que quieres llegar al tope de los resultados, por ejemplo, ya sea tú haces landscaping en Fairfield. Es landscaping en Fairfield puede hacer que como negocio, como búsqueda orgánica, no estés arriba, pero tú puedes usar la búsqueda pagada en el momento para aparecer arriba. Así que cuando cualquier persona en Fairfield anda buscando por landscaping, tu negocio sea el primero que aparezca arriba. Mientras los resultados orgánicos van aumentando. Obviamente, quizás necesite ayuda profesional, ¿verdad? Para que esas palabras vayan aumentando. Nada más es un ejemplo. Otra forma que puedes utilizar la combinación de los dos es que, por ejemplo, si los resultados orgánicos están arriba para ciertas palabras, pero digamos, estás buscando cómo incrementar otras palabras, puedes usar otras palabras, ya sea porque estás haciendo una campaña especial, una promoción especial. Puedes usar la campaña pagada de búsqueda para aparecer arriba por otras palabras también, ¿verdad? Así vas a tener combinación de varias palabras, no solo por una. Y lo que quiere decir eso es que vas a tener diferentes canales como los clientes te pueden encontrar por el Internet. Tip número 7 es, ofrece un fuerte llamado de acción. Cuando, si tú estás haciendo cualquier tipo de mercadeo digital, es importante que dejes saber a la gente el siguiente paso, ¿verdad? El siguiente paso puede ser muchas cosas. Obviamente, mucho mejor es el incentivo para mí de tomarme la molestia de ya sea contactarte o dejarte mi información. Tienes que pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte es el incentivo de mí como persona de dejar la información? Obviamente, un incentivo, obviamente, yo tengo un problema, ¿verdad? Pero, ¿cuál va a ser la diferencia entre todos los landscaping, por ejemplo, de aquí de Fairview, para que yo te deje esta información a ti o para que te contacte primero a ti? Puedes hacer muchas cosas, por ejemplo, ya sea, llámame ahora para una promoción especial para clientes primero, ¿verdad? O llámame ahora para una promoción especial para clientes que regresan, ¿verdad? Para un descuento especial para esos clientes. Esos son unas fuertes llamadas de acción para que así esa persona que anda buscando tu tipo de servicio o productos estén incentivados o motivados a tomar el siguiente paso, a contactarse contigo, a tomar acción, a hacer negocio contigo, otras acciones, lo que tú andas buscando como el siguiente paso. El tip número ocho es que uses las redes sociales como forma de servicio al cliente. Y la razón por qué es que tú como dueño de negocio no puedes ponerte a pensar, Oh, yo no uso esto porque no me gusta que mi cliente, quiero que mi cliente me contacte nada más por celular. No, yo no voy a hacer Facebook. O yo no voy a hacer Twitter porque mi cliente quiero que me contacte nada más por email. No voy a poner teléfono. ¿Verdad? Tú no puedes tener esa mentalidad. Obviamente no vas a abrir páginas donde tú no entiendes o no tienes posibilidad de que alguien te ayude. Pero sí puedes abrir páginas de que sean importantes para tu negocio, que mucha gente te los piden. Tienes que buscar la forma de cómo aprender a responder a preguntas de esos sitios. O si no puedes aprender, puedes buscar ayuda, puedes preguntarle a alguien. Muchas personas están dispuestas a ayudar si tú preguntas. Y la razón por qué no puedes tener esa mentalidad es porque son tus clientes. Tú como dueño de negocios tienes que pensar en el cliente, ¿verdad? Cómo el cliente prefiere contactarse contigo si estás en esa necesidad. Obviamente si no estás en esa necesidad, si estás en una posición de que todos los clientes te contactan y más bien tienes que limitar el contacto con ellos, está bien, ¿verdad? Puede ser que tú puedas cortar ciertos canales y que solo se contacte de una forma específica. O puede ser que pongas ciertos niveles. Por ejemplo, un asistente que chequee todos tus canales de comunicación. Entonces ya a ti te llegan nada más los más importantes o urgentes. El tip número nueve es construir una audiencia, construir una página de promoción para audiencias específicas. A lo que voy con esto es que muchas veces he ido en el internet buscando por cierto servicio en nuestra área y veo a veces que algunos ponen una oferta. Por ejemplo, el otro día estaba buscando por dentistas en mi área y veo una oferta que decía limpieza de dientes por 50 dólares para clientes, para primeros clientes. Entonces eso era un anuncio, ¿verdad? En la búsqueda de Google. Lo que pasó es que cuando apreté en ese anuncio, porque me llamó la atención de la oferta, me llevó a la página principal y no mencionaba nada acerca de esa oferta. O sea, tú tienes que tener cuidado con esto porque el cliente se va a sentir un poco satisfecho. Si yo como cliente estoy buscando con, estoy buscando a dentistas en el área y veo esa promoción, obviamente quiero saber más acerca de esa promoción porque eso me llamó la atención, ¿verdad? Así que lo correcto sería que lo lleves a una página específica donde hable acerca de esa promoción de tus servicios, etc. Eso va a crear una experiencia mucho mejor. Porque si tú estás pagando dinero para crear mala experiencia, eso no te va a favorecer del todo. Te va a salir más caro. Google va a ver que varias personas están presionando tu anuncio, pero se están yendo inmediatamente de tu página porque está creando esa mala experiencia de que, oh, dices una cosa en principio, pero al final termina otra cosa. Eso es crear una mala experiencia. Google te va a penalizar por eso, ya sea subiéndote el precio por cada anuncio o por cada clic, cancelar lo que se le dice o inclusive cancelar tu cuenta. Ok, el último tip, tip número 10. Crea una fuerte presencia en las redes sociales. Una de las maneras más baratas y efectivas de construir el nombre de tu negocio y lealtad con tus clientes es establecer lo que se llama mercadeo a través de las redes sociales, ¿verdad? Tenemos tantas ahora plataformas, ya sea Instagram, Facebook, YouTube. Es tan fácil usarlas y poner anuncio en estas plataformas que cualquier joven que encuentras allí puede ayudarte a explicar o incluso puedes ir a YouTube y aprender estas plataformas. No tengas miedo de preguntar. Seguro que puedes encontrar a alguien que te puede ayudar. Pero si no te niegues a tratar algo nuevo, sobre todo si estás necesitando cómo mejorar tus resultados para el año 2019. Ok, eso fue todo en la lista. Otra vez, si tienen alguna pregunta de algo de lo que cubrimos, por favor visiten el sitio web www.digitubetrack.co. Ahí pueden chequear recursos gratis, artículos, otros videos que he hecho similares relacionados con mercadeo digital. O incluso puedes mandar tus preguntas, tus comentarios, puedes ver cómo contactarte conmigo por si acaso necesitas ayuda con algo de mercadeo digital en tu negocio. Bueno amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.